Hoy en día el 95% de todos los productos fabricados en algún punto de esa historia se moverán a través de un contenedor. Pero esto no fue siempre de esta manera. Los envíos marítimos datan a principios del siglo XIII. En esos tiempos resultaba mucho más sencillo desplazar las mercancías en el medio marítimo ya que la infraestructura de caminos era muy escasa e ineficiente. Normalmente los productos se cargaban manualmente en cada embarcación y lo más usual era encontrarlos en barriles o bolsas de tela lo cual requería de muchos trabajadores en los muelles para preparar cada envío. No era de extrañar que preparar una embarcación en ocasiones resultaba más tardado que el mismo viaje. Durante muchos siglos esto siguió sin cambios importantes. Malcolm McLean era propietario de una empresa de camiones. Un día, mientras esperaba que descargaran uno de ellos manualmente, él pensaba, debe de haber una mejor manera de hacer esto. Después de pensarlo por un tiempo, logró juntar el capital necesario y compró un viejo barco de la segunda guerra mundial al cual nombró Ideal X y lo modificó para que fuera compatible con su último invento. Unas cajas metálicas que podían apilarse una encima de la otra y asegurarse la cubierta del barco. Posteriormente se les conocería como contenedores marítimos. Estos contenedores además permitían ser utilizados en distintos medios y modos de transporte, lo cual daría origen al sistema multimodal en el que el mismo contenedor se utiliza para el medio terrestre como en ferrocarriles y camiones, así como en el marítimo a través de embarcaciones. Esto redujo considerablemente el tiempo de los envíos y las embarcaciones ahora podían pasar mucho menos tiempo en los puertos, por lo que los costos de operación se redujeron considerablemente. Además de esto, ya no se requerían cientos de personas para cargar o descargar una embarcación, ya que este procedimiento se realizaba a través de una grúa. La tecnología fue adoptada mundialmente de manera muy rápida y los costos de los envíos se redujeron impresionantemente. Esto permitió que fuera costeable realizar muchos más envíos donde las mercancías transportadas tenían márgenes muy pequeños para sus productores, lo cual no permitía que se exportaran. Algo sorprendente de esta tecnología es que desde el principio se mantuvo estandarizada a nivel mundial, lo cual significó que el mismo contenedor serviría en barcos, trenes y camiones de todo el mundo. Existen dos medidas principales de contenedores, el de 20 y el de 40 pies. A cada 20 pies de contenedor se le conoce como una TU. Los barcos cargueros más grandes del mundo pueden mover hasta 20.000 TUs a la vez. Esto permite que, por ejemplo, mover un iPad de China a Estados Unidos cueste únicamente 4 centavos de dólar. Sin duda alguna, el invento del contenedor ha sido la pieza clave de la globalización. Ha permitido que un solo producto tenga componentes fabricados en todas partes del mundo, desde vehículos hasta celulares. Dentro de los cambios que se esperan en el futuro cercano para continuar eficientando estos envíos, serán la construcción de los primeros barcos autónomos, así como el incremento de las grúas robóticas en los puertos, y la implementación de software y controles electrónicos para gestionar el almacenamiento de los contenedores para hacer más rápido los viajes, ya que técnicamente se ha llegado al límite de velocidad de las embarcaciones de este tipo, que es de aproximadamente 15 nudos o 27 kilómetros por hora. Y así fue como una persona que pensó fuera de la caja e inventó la caja más útil de la historia. Sin ella no tendríamos los productos que compramos en otro continente ni tendríamos la economía global que hoy existe. Si te gustó el video, por favor ayúdanos suscribiéndote al canal y dándole like. Igual te agradecemos que lo compartas con tus colegas y amigos.